hola amigos bienvenidos a mi canal y el día de hoy les voy a enseñar a preparar unos camarones al ajillo que son unas delicias super fáciles de hacer y recuerden que recetas como esta las pueden encontrar en mi libro loncheras al rescate y siguiéndome por todas mis redes sociales como Jackie Márquez ahora sí acompáñame y ahora sí manos a la obra lo primero que necesitamos pues son nuestros camarones aquí tengo los camarones ya limpiecitos sin la piel solamente le dejo la colita porque lucen más bonitos pero realmente es cuestión de gusto lo primero que vamos a hacer es sazonar nuestros camarones ok tengo aquí un limón vamos a rayar siempre les digo esto cuando hacemos los el limón porque es importante que cuando hagamos la ralladura no lleguemos a la parte blanca porque eso es lo que hace que se ponga amargo el limón o la ralladura del limón aporta mucho sabor sin agregar demasiada acidez sin agregar acidez entonces es muy utilizado sobre todo cuando queremos marinar y darle mucho sabor antes de cocinarlo listo ya tenemos aquí un limón citó prácticamente ya saben le dan un punto y lo voltea le dan un pedacito y lo voltea ahí está perfecto ahora le vamos a agregar sal una cucharadita de sal esto es aproximadamente como un kilo de camarones o dos libras de camarones antes de agregar de meter la mano le voy a agregar dos dientes de ajo rallados me encanta bueno pueden bajar machacar triturar como ustedes quieran pero a mí me encanta hacerlo ralladito que queda todo más bonito ahora un poquito de pimienta tan 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 listo y ahora si le metemos mano a esto es muy importante cuando ustedes tengan sus camarones que los sequen bien porque si no si no lo sé también les va a quedar se le van a sancochar en el sartén y eso no es lo que queremos queremos que queden bien doraditos y los camarones se cocinan muy rápido entonces ya esto lo podemos dejar aquí como marinando una media hora aproximadamente yo lo voy a hacer de una pero pueden entre más tiempo lo dejen marinando más rico les queda pero si lo van a poner más de media hora tiene que llevarlo a la nevera no se lo vaya a dañar otro tip importante cuando ustedes los van a poner en el sartén tienen que estar a temperatura ambiente si los tienen fríos de la nevera se le van a sacochar si tienen congelado más todavía entonces siempre sáquenlo por lo menos media hora antes lo ponen a marinar ya están listos para cocinar vamos a colocar un sartén a fuego bastante alto a mí me gusta utilizar mantequilla en este caso estoy utilizando aquí tienen la receta de cómo preparar su propio gui pero esto tiene un punto de ahumado mucho más alto entonces no se les quema si ustedes van a usar mantequilla tradicional tienen que combinarla con aceite puede ser un aceite de vegetal un aceite bueno el oliva también tiende a quemarse entonces el después el de aguacate de lo que ustedes quieran aquí tengo aproximadamente como una cucharada de gui y vamos a estar ya está bien caliente el sartén vamos a dar que se derrita bien la mantequilla y los vamos a agregar temperaturas super altas este humito es necesario si no esto no fuera aquí estuviera ya quemándose la mantequilla ahí va nuestros camarones ese es el sonido del sabor literalmente un par de minutos por cada lado y listo no queremos unos camarones sobre cocidos porque se ponen chiclosos duros horribles ay que huele rico listo yo prefiero hacerlo en dos en dos bandas y que cada uno tenga exposición directa a la plancha bien cuando ustedes empiecen a ver que se empiecen a poner como rosaditos como naranjaditos ya están listos entonces los volteamos ahí le voy a bajar un poquito la temperatura listo ahora los voy a voltear para la miren qué belleza qué rico asegúrense que cada uno quede volteadito en contacto con la plancha y ya cuando están rosaditos están listos listos para sacar no lo sobre cocinen en este punto lo que le vamos a agregar es un chorrito de vino blanco esto ya está listo yo lo voy a apagar y lo que voy a hacer es agregarle un chorrito de vino blanco siempre me preguntan pero qué vino utilizamos un buen vino un vino seco nada de esos vinos dulces y menos los vinos de cocina que son malísimos esto es todo y ahora les voy a enseñar un truco esto se puede comer así ya está listo ya se lo pueden comer es más voy a probarlo ya pero les voy a dar un truco se me hace poco la boca un gosito miren ustedes agarran pasta de calabacín verdad si quieren hacer una cenita así súper baja en caloría en carbohidratos esto es quiero friendly le ponen una pastica de ésta así tan 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 tarán miren esta belleza la saltean un poquito para que los noodles se cocinen o se calienten mejor dicho le ponemos un toquecito de perejil y corto aquí mi limoncito y un chorrito de limón y está listo listo para comer para almorzar para cenar un toquecito de pimienta negra bueno espero que les haya gustado y que prueben esta receta porque de verdad es una delicia ya se dieron cuenta que es extremadamente fácil de hacer muy versátil y ya saben que recetas como éstas las pueden conseguir en mi libro plancheras al rescate siguiéndome por todas mis redes sociales como jacky márquez y no se olviden suscribirse a mi canal dándole la campanita para que le lleguen todas mis notificaciones cuénteme allá abajo que les pareció y buen provecho bueno amigos bienvenidos a mi canal y el día de hoy les voy a enseñar a preparar unos camarones al ajillo que son una delicia así que acompáñenme y recuerden y ahora sí manos a la obra muy bien lo primero que necesitamos son nuestros camarones obviamente que ya estén peladitos y limpios y pues que no estén congelados por supuesto ok vale vuelta si vale vuelta si